¡Volando voy! ¡Volando vengo por el camino! Víctor de la Serna, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y tenemos a Encarna en Valencia. Encarna, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, debo decir que antes nos ha dicho Florentino Portero que Colonia es una de esas ciudades que están felices desde que el Madrid destrozó al Bayern de Múnich porque en general en Alemania odian al Bayern, que destroza a todos los clubes que le hacen sombra periódicamente. Bueno, además, Alemania, un pequeño introducción brevísima porque además tiene que ver con lo que vamos a contar aquí el restante. Alemania son muchas Alemanias. Aquí te hemos leído un poco eso. Baviera es Baviera. Baviera es un mundo aparte. Es una tierra con mucha personalidad propia, tal y cual, una Cataluña alemana. Pero después hay una Alemania ansiática que es el Hamburgo y es de norte, tal y cual, muy ya medio escandinava. Está la Alemania prusiana, la de Berlín y el este. Y está la Alemania renana, cuya capital es Colonia. La Alemania renana recuerda y vive todavía mucho que ahí estuvo el Sacro Imperio. Y Carlomagno mandaba en Francia y en Alemania. Y en Colonia siempre han pensado que París estaba más cerca que Berlín. Y esto es una cosa muy importante. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, y siempre los británicos han sospechado que los franceses y los alemanes se llevaban demasiado bien. Sí. Y no solo a ambos lados del Rhin, sino más en general. Bueno, hay que decir que la lotaringia, que hubiera acabado con todas las guerras europeas y hubiera tal, era la idea de que efectivamente hay una parte central, que no es la Francia, Francia más atlántica, ni tampoco la Alemania del este, que fue la idea primera a la hora de repartirlo y que podía llegar a Italia. Es decir, que haber creado un colchón entre la Alemania fuerte hacia el este y la Alemania y la Francia fuerte hacia el oeste. Bueno, el caso es que... ¿En qué se traduce esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Pues porque hablamos de comer en Colonia, preciosa ciudad destrozada en la Segunda Guerra Mundial, pero muy bien reconstruida, y su catedral fantástica, esas cosas. Y es que eso se nota en Colonia enseguida. Y por eso he traído una receta local, porque es que me he dado cuenta que cada vez es más difícil encontrar recetas locales en los restaurantes allí, porque mira los restaurantes que este año tienen Estrella y Michelin en Colonia. Son siete en total. Bueno, hay un japonés que se llama Taku y un italiano que se llama Alfredo. Los otros cinco se llaman Le Moissonnier, Le Patron, La Paule d'Or, La Société y Maître. O sea, los cinco franceses. Esto es... Y entonces, pues, esto es la realidad. Partiendo esta base, tres buenos sitios para comer en Colonia. Empezando, bueno, en el Hotel Excelsior, muy clásico de ahí, la Hans Stube, clásico, muy alacente europeo, por lo tanto, un poco menos parisino, un poco más sentirse en la vieja Europa que circulaba entre Colonia, Berlín y Viena. Cocinado. En primavera, en esta época del año, hay pasión frenesí en Alemania y también en Inglaterra por los espárragos. Hay un restaurante que no tenga espárragos frescos, es la locura, te lo anuncian. Y aquí, ahora mismo, esta semana, tienen todo tipo de espárragos. Una crema de espárragos con ajo silvestre asado y un huevo de codorniz, no está mal. Una cosa entre moderna y tal. Y también lenguado a la plancha con espinacas, la silla y codillo de cordero con un cazulé y una polenta, cazulé francés, polenta italiana, si seguimos bien. Y para terminar, un bizcocho de moca con crema de almendras y gelatina de ciruelas. Esto del bizcocho de moca. ¿Moca? Sí, sí, es curioso. Eso, esto. Porque no son muy dulzones aquí, además, ¿no? Sí, no, los postres, los postres son muy, los postres son curiosos. Y mucho postre de fruta y bien de azúcar, sí, sí, no, no lo dudemos. Bueno, se llama Capricorn I, una I entre, que es como un, como un, no es un and, porque ellos ponen una I, es que no se puede poner una I entre paréntesis, una cosa rarísima. Capricorn y Arias, Capricorn y Arias Brasserie. Es el comedor más tasque, más asequible de un restaurante famoso, el Capricorn y Arias. Y muy recomendable por la calidad y los precios, que son un poco menos temibles que el resto. ¿Puertos alemanes? Pues tampoco, tampoco tiene una cosa. Mucha pasión por lo francés, croqueta de salmón con trucha ahumada, lucio perco a la mantequilla sobre acelgas, para que los ingleses no digan un solomillo Wellington. Sí, sí. Y se acaba con un flan de frambuesas con sopita de champán. Sopita de champán, esto ya sí que es lo parisino ya. Sí, porque he puesto sopa, pero es 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 esupción en alemán, que es sopita. Sopita. Sopita, sí, un poquitín, claro, evidentemente no es una. Bueno, y finalmente, en Lengel, en las afueras, hace ocho kilómetros, con lago, con terraza, muy agradable, parece un poco. Esto es un sitio que se llama Zurtant, y su anejo, el Piccolo. Recomiendo otras más el anejo, porque siempre tiene un segundo sitio un poco más barato. Y verdaderamente no hay diferencia. Que siempre es, y aparte que son segundas marcas casi iguales. Es como ya la marca blanca de la otra. Es el comedor más informal, pero la cocina es la misma cocina. Bueno, un lugar bastante agradable, muy agradable, a veces casi alemán, y más bien austríaco. Es que los patrones son de Austria y ahí pesa la cosa esta. Es curioso que pasa lo mismo en Berlín, el mejor restaurante alemán de Berlín es un austríaco. En fin, apúntese al Wiener Zwiebel Osterbraten, que es una carne entreasada. Entreasada llamaríamos en Palencia, se ve que esta relación también es la cosa goda, debe ser. Entreasado quiere decir asado, pero con líquido, con jugo, no seco. Como un rosbiz, ese estilo. Pero mucho más eso, porque gran cantidad de cebolla. La cebolla, sáqueme también el jugo, entonces está asando en un jugo, deja mucha salsa a su alrededor. O sea, que la carne no es tan jasca, como suele decirse. Es mucho más eso, y está muy rico, se hace con cebolla, es una cosa muy bien esa. Termine con una tartillita helada de praline con puré de frambuesas, que puede ser alemana, francesa, española, cualquier cosa, pues está buena. Bueno, ¿y qué bebemos, Víctor? Bueno, estamos en la capital de Renania, como hemos dicho, Renania quiere decir la tierra del río Rin. El río Rin es la tierra del gran vino de Riesling, la uva blanca, que es el mejor vino blanco del mundo, en mi opinión, de muchos aficionados. Por lo tanto, no podemos obviarlo, aunque hay que decir que los alemanes comen más a menudo con cerveza que con vino, incluso vino seco. Ahora los jóvenes están cambiando un poco más eso. Yo creo que decía siempre Rouco que la diferencia entre la Europa protestante y la Europa católica es exactamente la de la Europa de la cerveza y la Europa del vino. Claro, pero... Porque en Alemania se ve mucho en Baviera que es ahí donde llega la crisis, y que por eso Alemania está en una enorme crisis, porque se va por la cerveza en zonas católicas que deberían ser de vino, y ahí es donde está... Dice, pero en general... Bueno, esto era una interpretación de Rouco que estudió en Alemania y tiene, en fin, eso. Pero es... Renania es tierra católica y protestante y tierra de vino. Yo creo que influyen los ríos más que las religiones, pero bueno, tampoco vamos a... Bueno, hay que decir que lo del Riesling es también un culto. No es una religión, pero es un culto, ¿eh? Totalmente, los que somos aficionados somos como un poquitín así fanáticos. Bueno, apunten marcas de primer nivel en seco, para ese que van a torcer con pescado, por eso vence la pena tomar un pescado que sea de río por esta zona, pues Hag, Keller, Breuer, y en dulces, para los postres maravillosos, Riesling dulces ahí tan estupendos, con estos postresitos, pues Egon Müller es el gran maestro. En fin, aprovechen y beban a la salud de los renanos y los alemanes y los colonienses. Tengo que preguntar cuál es el gentilicio. Esto no tengo muy claro, ¿no? Sí, yo creo que deben ser colonienses. Hasta que el cebriano lo estropee y les diga que lo... Yo desde que a los... Colonos dirá. Desde que a los ucranianos se empeñan a llamar los ucranios. Ucranios, sí, sí. Pero ¿por qué ucranios? De Ucrania, ucraniano. Dicen, no, los ucranios han llevado el ejército ucraniano. Dicen, pero vamos a ver. Para no repetir. No, es que se escudan en que, por ejemplo, de Estonia se dice Estonio y no se dice estoniano. Pero es que se llama como se llama a la gente. Pero como siempre se ha llamado, pues qué culpa tenemos de que a Lérida, siempre le hemos llamado Lérida. Y su gente, hasta ahorita tenemos Leridanos o Ilerdenses. Ilerdenses, para eso sabemos latín. Bueno, sabíamos. Bueno, Encarna, ¿qué nos recomiendas en Colonia, en la reconstruida Colonia? Porque como bien dice Víctor, es de esas ciudades, no tanto como Dresde, pero casi, que no quedó. Esencialmente porque los bombarderos británicos tenían una orden estricta y la cumplieron de no tocar la Catedral de Colonia. Y no se tocó nada la Catedral de Colonia. Todo alrededor, todo lo que vemos medieval, está reconstruido a partir del año 45, pero la Catedral, por fortuna, se mantuvo en Colonia. Bueno, ¿y qué nos recomiendas, Encarna? Bueno, pues nada más llegar a la estación, te encuentras como si tuvieras la Catedral encima, literalmente. Es una Catedral que, digamos, el comienzo es del siglo XIII, sobre base románica. Y es enorme, enorme y que se acaba finalmente de construir, pues casi en el siglo XX. Con lo cual, dentro hay, pues, vidrieras góticas y vidrieras posteriores, algunas reconstruidas. De la época de Ludwig o de Adenauer, se nota que hay impulso en todo lo que tiene que ver con los tesoros de la Catedral de Colonia y con su, finalmente, bueno, pues hasta que se remató, pero ya en el siglo XX, prácticamente. Bueno, es una catedral impresionante y además que tiene unos tesoros, también de una riqueza, bueno, inverosímil casi. Tiene la reliquia de los tres reyes magos, que eso no puede tener ni más oros, ni más piedras preciosas. Y la cámara de los tesoros, para qué vamos a hablar. Decía antes de Colonia, Colonia se le llamaba la Roma, la Roma del Rhin. Y era un poco como la ciudad límite. A partir de ahí empezaban los bárbaros. Con lo cual, hubo, no solamente que tuvo importancia en la época romana, y por lo tanto se conservan muchas cosas, las veremos en el Museo Romano Germánico, sino que tienen una tradición católica enorme que se basa, además, en unos santos que mueren apuñados. Santa Úrsula y San Jereón. Santa Úrsula, que dicen, y las once mil vírgenes, no, parece que eran once. Fue una mala traducción. Y San Jereón, que... O sea que Javier Ponsera te tenía toda la razón al preguntar, pero hubo alguna vez... No, fue una errata, eran once. Eran once. Eso sí, vírgenes y mártires, o sea, las cosas como son. Bueno, es una ciudad muy agradable, muy agradable pasear al lado del Rhin, coger un barquito de estos, y luego, como fue, tuvo unas murallas amplísimas, luego, al tirar la muralla, todo eso se convirtió en un cinturón verde, que es una de las cosas que hacen, digamos, más agradable el paseo por Colonia, que, como digo, pues tiene como doce iglesias, algunas de ellas reconstruidas, pero de origen románico y gótico y alguna barroca. Y, aparte del paseo junto al Rhin, también podemos visitar museos. Es una ciudad con un ambiente artístico importante y con una actividad, sobre todo, televisiva. También allí se hacen muchísimas series, con lo cual, bueno, pues hay una vida muy especial. También hay una especie de piscinas con termas y, como digo, el Museo Ludwig de Arte Contemporáneo y, sobre todo, ya decía, el Museo Romano Germánico, con unos mosaicos espectaculares. Y, bueno, pues también recordar que aquí parece, parece que nació Agripina, la hermana de Calígula y madre de Nerón. O sea que alguna parte mala tenía que haber por ahí. Por eso tuvieron que morir tantos cristianos. Claro, para compensar tanto vicio con tanta virtud. Bueno, vamos a acercarnos, gracias, Encarna, a la receta de hoy, esta receta que ha tenido que escarbar en lo más alemán de Colonia. Y un plato de mis platos favoritos alemanes de siempre, que ahora me cuesta mucho encontrarlo, ¿sí? Bueno, pero sin violín, quema grasa. Bueno, nos va a venir fenomenal. Esto es esencial. Sí, porque esto es un asado, al fin y al cabo, algo de grasa va a desprender. Sí, se va a poner morado, recuerde, maíz morado, o sea, eso es así. Y, además, si entra en parafarmaciamundonatural.es lo va a ver perfectamente, el botecito es de color morado, como dices tú, pero lo de dentro, las pastillas de sin violín, quema grasas. En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 700 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com Fundación Repsol. Energía social. Bueno, vamos a por este plato. A ver, dilo tú que tienes un aremán perfecto. Sí, como por eso es un poco complicado de decir, pero no es necesario. Es decir, el agriduce, el asado de agriduce es Rheinische Zauwarten. Pues yo le he dicho parecido. Claro, Zauwarten, sí, eso es. De los Zauwarten de toda la vida. Vamos a una receta de las... Hay varias fórmulas un poco diferentes, pero en fin, esta es una buena receta. Ingredientes. Apunten, una zanahoria, dos cebollas, un cuarto litro de vinagre, de vino tinto, importante, vinagre, sal, tres clavos de olor, cuatro vallas de negro, diez granos de pimienta negra, media cucharada de granos de mostaza, dos hojas de laurel, dos granos de cilantro. Muy aromático todo, sí, especial. Un kilo de carne de vacuno, redondo cadera, una cosa esta propia es para asar, cien gramos de pasas, dos cucharadas. ¿Atado, Víctor? Pedimos que no es un redondo. No, 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 vale. Bueno, según la forma que tenga, si necesita hacerlo más compacto, si se puede atar, pero vamos, si es una pieza redonda, pues no pasa. Dos cucharadas de aceite de oliva, dos galletas de jengibre o cualquier otra que tenga especias, que hay muchas de estas inglesas y tal, una cucharada de sirope de manzana de remolacha. Esto se encuentra, se encuentra en productos exóticos, un jarabe, un concentrado de manzana muy dulce. No, y ahora siropes en todos los sitios así, medio naturistas, naturalistas, vagamente, macrobióticos o similares, hay siropes de casi todo. Sí, manzana. Menos de talento, de todo. Último ingrediente, pimienta negra recién molida, que necesitaremos en un momento determinado. La elaboración, la siguiente. Se pela la zanahoria y se corta en trocitos, hacemos lo mismo con las cebollas, se hace hervir medio litro de agua con el vinagre, una cuchara de sal y todas estas especias y hierbas que hemos dicho. Se deja enfriar, se coloca el trozo de carne en un recipiente, se añade la zanahoria y las cebollas, si se cubre todo ello con el caldo. Lo dejamos marinar, adobar, tapado en la nevera, un mínimo de dos días y un máximo de una semana. Caramba, esta es la clave. Un escabeche alemán. Hecho esto, vamos a guisarlo. Ponemos las pasas a remojar. Se saca la carne de su adobo, se seca con papel de cocina, se calienta en una olla el aceite de oliva, esperemos en Alemania y igual usaban cacahuete y eso, pero a oliva, por favor. Y doramos la carne por todos los lados. Se añaden las zanahorias y las cebollas. Se cuela el resto de la marinada, el adobo, y se vierte medio litro de esto sobre la carne. Se tapa y se deja cocinar a fuego lento media hora. Se agrega entonces las pasas y esas galletas de jengibre machacaditas. Se deja cocer otra media hora a fuego lento, revolviendo de vez en cuando. Se agrega luego el sirope, la sal y la pimienta, muy cerca del final de la cocción. Y el sabor, por lo tanto, debe ser agridulce, el vinagre y los elementos dulces. Y se sirve, se sirve caliente. En la región de Renania se sirve con klepse, son compactas alabúndigas de patata, no nos da tiempo a dar su receta, que ahora creo que si recuperamos, que hablé de klepse cuando hicimos nuestras visitas de principio de mes a Berlín, porque ahí también se utilizan en, es un punto de unión entre Renania y Berlín, no sé, en fin. Pero en fin, se puede hacer con unas puré de patatas, un poco de arroz, unas patatitas salteadas, y tenemos la saubraten, el guiso agridulce, como la vida es agridulce en esa parte de Europa, del Rhin y de Colonia. Oye, pues perfecto, o sea, las doce en punto, las doce en el reloj, esto es que lo has clavado, Víctor. Estamos afinando muchísimo. Estamos en un nivel de profesionalidad espectacular. Yo creo que va a la Academia de Gastronomía. ¿De qué vas a hablar hoy? Ah, pues sí, hoy me toca un discurso. Dissertar, quiero decir. Voy a disertar sobre el falso debate entre usar uvas autóctonas y foráneas. Ni las autóctonas son tan autóctonas, ni las foráneas son tan foráneas, y hay que tener sentido común, que es lo que solemos reclamar. Sí, señor, sí, señor. Talento, discreción, lógica, en fin, civilización, colonia. Colonia. Hasta mañana, amigos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.